La directora de la APS, Carina Odoñez, fue suspendida de su cargo y fue sustituida por Alejandro Araujo, quien horas después realizó la suspensión de la resolución que realizaba el aumento de la tarifa del agua potable. Ahora, esta medida quedaría incierta, pero señaló que se analizará a retomarla a largo plazo. Yo les digo, en este momento está suspendido, eso que quede para usted, y que quede claro. El tema de toda la resolución se va a hacer un trabajo de socialización con las diferentes instituciones que tienen competencias, gobiernos municipales, operadores, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que mejorar, ¿ya? Una vez que esté consensuado, se les va a notificar a todos ustedes. La resolución suspendida autorizaba el aumento en la tarifa de agua de manera temporal a domicilios, comercios e industrias que excedan el consumo de agua como medida preventiva para cuidar el liquido elemento. Sin embargo, existieron varios pronunciamientos de organizaciones sociales que pedían que se anule esta resolución. Porque no pueden arbitrariamente sacar resolución el incremento, ¿no? Más de 30%, ese va a afectar al pueblo paseño. A veces se informan mal, ¿no? Por eso, cuando hay ese tipo de incrementos, canasta familiar inmediatamente sube. La nueva resolución emitida por esta nueva autoridad señalaba una mala interpretación de la medida tomada por la entidad de agua potable y saneamiento. Por tal motivo, ahora se socializará dicha normativa. Y precisamente vamos con John Arandia, que hace instantes nos decía que lo iba a tener al nuevo director de la Autoridad de Agua y Saneamiento. John, seguramente vamos a conocer por qué la suspensión de esta resolución. La escuchamos. Ok, hay análisis que discrepan sobre la destitución de la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua Potable. Karina Ordóñez fue despedida. Se dice que la causa es haber dado una conferencia de prensa en pasados días anunciando el incremento de las tarifas de agua. ¿Se acuerda usted? Sí. Ok, algunos dicen, por ejemplo, que otra forma de obligar a la gente a cuidar el agua podría haber. Pero también hay otro criterio que dice tocarle el bolsillo a la gente en esta situación económica. No, eso es imposible, porque podría ocasionar una serie también de problemas. El director de la AAPS, Alejandro Araujo, está con nosotros esta noche para explicarnos este tema. Más allá, más allá del tema de la destitución, resulta que no va a haber aumento de tarifas al consumo del agua y esto es general. Señor Araujo, director, buenas noches. Cuéntenos, por favor, y bienvenido a F10 Noticias. Buenas noches, John. Creo que para hablar de este tema tenemos que ver un poco estos antecedentes, ¿no? Y antecedentes netamente técnicos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido pasando durante estos últimos años? Por el tema de este cambio climático, las bajas precipitaciones que hemos tenido en parte del occidente especialmente. Estamos teniendo mucho problema en Potosí, en La Paz, en Sucre, etcétera, etcétera. Bueno, esto realmente es alarmante. La oferta de agua que teníamos antes en estas ciudades ha bajado. Ha bajado porque dependemos de las precipitaciones, ¿no? Como tú sabes, tenemos medidas que los operadores tienen, que son los microvenidores para tener las lecturaciones de los consumos de agua, ¿no? Entonces, son artefactos que ya uno mide en el consumo del agua periódicamente y nos dan una idea de cuánto es el consumo actualmente. Cuando tenemos baja cantidad de agua, de oferta en nuestros puentes de agua, por temas de las bajas precipitaciones, lo que tenemos que trabajar con el operador es ver la demanda, el sector de la demanda. Creo que esa es la parte que no se ha entendido muy bien del anterior RAR, RAR que hemos tenido las 653, ¿no? No, porque debería un poquito más socializarse. Hemos tenido bastantes solicitudes, tanto de juntas vecinales, usuarios, operadores, gobiernos municipales, que se revise esta posición. Director, disculpe usted, disculpe, sobre el tema de la demanda. Es posible, es posible que cuando se le dice a la gente, hey, cuiden el agua, hay menos precipitación pluvial, nuestras represas no están al límite que solían estar, ¿podría la ciudadanía consumir menos? Porque según lo que se sabe, igual no más consume. Y eso hace que quizás haya el temor de que el agua no alcance. Sí, bueno, el tema de hablar claramente con la población, del tema de los consumos, del tema de la baja cantidad de agua que ya tenemos, creo que primero va por una fase de capacitación, de concientización del usuario, ¿no? Porque finalmente pueden utilizar la misma cantidad de agua. El que hace un control efectivo de esto es el operador. El operador es el que nos tiene que decir a nosotros, alertar, señores de la APS, señores usuarios, la cantidad de agua que tengo ya es limitada y con estos consumos elevados que se están dando en la población, vamos a tener algún problema en el futuro. Entonces yo creo que eso deberíamos evitar y eso está pasando en la ciudad de Potosí. Potosí tiene dos sistemas de agua, unos en la parte alta que son las lagunas y la otra que viene del río San Juan. Generalmente se almacenaban nueve millones de metros cúbicos en las lagunas y eso nos alcanzaba durante un periodo, entre el periodo de lluvias, ¿no? Y nos alcanzaba de una manera, digamos, holgada, pero en realidad, ¿qué ha ido pasando? Hemos tenido pocas precipitaciones, pero también la demanda ha subido con el tema de algunas industrias que necesitaban más agua por el tema de la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha hecho que haya un desbalance hídrico y que generalmente lo que pasa en esos momentos es que el otro sistema que tiene Potosí, por ejemplo, está solucionando el tema de la plata. Ahora, director, ¿qué otra manera de llegar a la conciencia de la gente hay que no es obligando? Cuando la gente no entiende, se le dice una y otra y otra vez, hay que tocarle el bolsillo. Es la única manera en la que va a aprender a ahorrar, a no malgastar. ¿Fue una buena idea, una mala idea decir que las tarifas van a subir? No. Yo creo que la oportunidad, el mensaje, creo que no ha sido lo mejor, había que entrar todavía a trabajar mucho este tema con las autoridades competentes, como en este caso los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales también tienen su palabra, porque ellos, el gobierno central también, tiene que contribuir. Cuando hay baja oferta de agua, ellos verán de decir, aquí tenemos programas, proyectos, para mejorar y superar este momento que estamos pasando. Entonces, creo que ha faltado un poquito de trabajar esto, esta normativa con las entidades competentes, como son los gobiernos municipales, con la finalidad de tener una sola opinión al respecto. Bien. Antes de tomar la decisión, había que consultar más. Esto lo entiendo. Pero la decisión final, director, es, las tarifas de agua no van a subir. No, se suspende la rara anterior que se emitió. No va a haber ningún incremento tarifario. Este es un trabajo que van realizando los operadores. Los operadores presentan cuando tienen necesidad a la APS. Esto es de acuerdo a la normativa vigente. Perfecto. Director de la APS, Alejandro Araujo, muchas gracias por este tiempo con este 10 Noticias, nuestro noticiero central.